y todos reciben de vos, consuelo y ayuda. Dulcísima Madre Nuestra, porque también a nosotros, miseros pecadores, vuestros amables ojos, y acoger benignamente las legarias que os dirigimos con humildad y confianza, socorrendo en todas las necesidades espirituales y temporales, librándonos de todos los males, especialmente del mayor de todos, cual es el pecado y de todo el hilo de caer. Obtenemos de vuestro Hijo Jesús todos los bienes, y particularmente el más excelente de todos, la Divina Gracia. Consolad nuestra alma tan angustiada y afligida en medio de tantos peligros como nos amenazan, entre tantas miserias y desgracias que nos cercan por todas partes. Os lo pedimos por aquel inmenso júbilo que experimentó vuestra purísima alma en la gloriosa resurrección de vuestro Hijo Divino. Alcantad tranquilidad a la Santa Iglesia, ayuda y sostén a su Jefe Visible Romano Pontífice, paz a los príncipes cristianos, a las almas del purgatorio refrigerio en sus penas, a los pecadores del perdón de sus culpas, y a todos los justos, la perseverancia en el bien. Acogednos a todos, tiernísima Madre nuestra, bajo vuestra compasiva y poderosa protección, a fin de que podamos virtuosamente vivir, piadosamente morir, y lograr la eterna bienaventuranza del cielo. Así sea. Secemos la remanía en la Santísima Madre, Dios te salve el día de la vida de la gracia del Señor, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de tus muertes. Amén. Cuando Jesús vio a su madre y al lado de su discípulo, a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, dijo a su discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibía a su casa. Madre, ¿qué significado más grande en solo dos sílabas? Madre, origen de la vida. Madre, ejemplo de generosidad y de negación hacia tu hijo y hacia el padre, porque renuncias a tu vida sin temor, tu fe era tan firme que te dura por los siglos de los siglos. Madre, que intercede por nuestras regalias, que consuelas de las simulaciones, que nos desas en tu intercambio, en tu paciencia y en tu convencimiento. Madre, que aun sabiendo el destino de tu hijo, fuiste correspondiente, que tu vida fue un modelo de amor y de sacrificio. Madre, que aunque nos detiemos del camino del Señor, sigue esperando, cuidando y esperando que retomemos las setas y los floches. Madre, que eres justa y complaciente, con las almas que guías ante la presencia del Señor, hasta el fin de los días. Madre mía, me llena de dicha, por felicitarme en tu día, en el que exaltamos el dulce nombre de María, y a la vez me siento tan insignificante ante tanta sabiduría. Hermano mayor, junta de gobierno, grupo joven, hermanos y demás presentes, buenas tardes. Agradeceros la confianza depositada en mi persona, y sobre todo, la labor cristiana y la organización que hacéis en nombre de nuestros titulares. Debemos sentir complacidos de formar parte de los que alabamos o las letras, y seguir contribuyendo a la divulgación del anuncio de nuestra madre, que nuestro corazón regoce amor y misericordia, que nuestra vida sea un compromiso de justicia y de devoción cristiana, sin olvidar que aceptó el derramamiento de sangre de su Hijo para que nuestros pecados fueran espiados, y así ser dignos de su presencia cuando tengamos la devoción eterna. Tus lágrimas son un signo de amor a nosotros, tus hijos. Tus lágrimas nos llaman al abandono del pecado, y nos invitan a la compasión y a la misericordia. Donde una madre llora, hay un calvario con una cruz, y a sus pies las lágrimas de la Biblia. No hay hijo que no te pertenezca, y por el que no llores cuando hay mis sueños. Tus lágrimas quieren vencer la dureza de nuestros corazones, y actúan como gotas de lluvia continua que nos consiguen abandonar. Tus lágrimas no son de protestas, no malvincen, no condenan. Tus lágrimas son motivos de comunión con Dios, y de calidad cristiana, y tanto poder tienen que son capaces de tumbar la sudecia del infierno. María, obra maestra de Dios culminada. María, musa de la fe y de la poesía. María, empiezas a total perfección y vivienda. María, dotada por el Espíritu Santo y la gracia. La fortuna de tener dos padres, la celestial y la terminal, es un don divino con el que hemos sido bendecidos por el Padre. ¿Hay algo más valioso de tal privilegio? Así fue como empecé a sentir mi amor por ti y tu hijo. Porque tú y una madre que nos inculcó siempre, estáis ahí, aunque no lo veamos con nuestra impaciencia. Nos enseñó a confiar y a aceptar los designios del Señor con alegría, como tú lo hiciste, María. Porque todo tiene un sentido, y si no son los que deseamos, debemos entregarnos a la fe para entenderlo y aceptarlo. Madre, siempre he estado ahí, en silencio, paciente, esperando que apruebe cada momento de mi vida, orando por nosotros, dando consuelo, escuchando. Tus lágrimas han sido mi refugio cada vez hecha, mi oasis cuando me ha faltado el aliento y mi esperanza de un reencuentro en la vida eterna. Tus lágrimas han sido mi resignación y mi asentimiento en más ocasiones de las que te deseaba. Pero ¿quiénes somos nosotros para negar los proyectos del Creador? Por eso, Madre, bendice nuestros pensamientos e imprégnanos con tu amor, para aliviar nuestro dolor, para luchar contra las tentaciones que nos asoran. para que los que terminan al prójimo, guerras, humillaciones y horrores, conozcan tus manos amorosas, que siempre se muestran adiestas, para que tus lágrimas no revalen sin contener juntos por sus corazones. Porque eres la madre de la reconciliación y del amor, eres la madre del buen consejo y porque eres la madre de toda la humanidad. Felicidades, Madre, por ser la más final de las Madres, porque fuiste libre y escogiste a Dios, porque nunca te atorpecaba, porque fuiste valiente en un tiempo de temor. Felicidades, Madre, la llena de gracia, bendita entre todas las mujeres, reina de los corazones, maestra de la Iglesia y de la verdad. Madre, obra perfecta de la creación, tu maravillosa bondad y grandeza se funden en tu sencillez. Felicidades, Madre, porque creíste en lo que el Señor dijo que se cumpliría. Felicidades, Madre, porque tu fe nos abre la esperanza que da sentido a toda realidad, porque nos enseñas que la oración es el camino que conduce a Cristo y a la salvación del mundo. Felicidades, Madre del Verde encarnado y por su gracia divina, Madre de la humanidad. San Juan Bosco dijo, quien confía en María no se sentará, se sentirá nunca defraudado. Así estamos tus hijos, ilusionados, restituidos en el dogma de la fe por tu fervorosa lección de amor. Tus siete dolores son siete lecciones de amor. El destino te puso en mi camino y quiso que te quedaras siempre conmigo. Te seguí con fervor, estiendo tu hábito en muchas semanas santas. Viví con esplendor la llegada de mi barrio, con esa humildad que siempre te acompaña, siempre te voy a dar tu llamada. Has sido virtuosa de muchas de mis amistades, que con el tiempo me han demostrado que no solo nos une tu devoción. Y aunque me has puesto a prueba en muchas ocasiones, como viendo los viviendos de mi vida, también me has hecho comprender que la hora había llegado, que tenía una valencia que desconocía y que debía subir cristianamente los acontecimientos de la vida. Gracias, María, por mi familia, por mis amigos, por momentos inolvidables en tu nombre, como el de hoy, por el amor con mayúsculas, por superar las pruebas, por seguir en la fe y por disfrutar de cada nocturía que nos precava. Concédele, María, seguir caminando detrás de ti y de tu hijo. Amén. Seguidamente, intervendrá nuestro hermano Juan Carlos Peña. Y si el perfume vuestro, señora, me faltase hasta un día, de rodillas suplicaría no poderme en la sombría, pues tu luz, su destello, que me alertan en la vida, reina y madre, inmaculada. Santa Virgen María, destello que iluminan el pasar día y día. Añoranzas de recuerdos, ilusiones más tardías. Doce de septiembre, dulce nombre de María. Vivo hoy, mi presente, donde refleja mi pupila. Ya vendrá el futuro, no le temo sin mentira, porque gozo de tu presencia todos los días de mi vida. Lágrimas de mi alma, aquí te aclaro sin reclamo, felicitándote en este día delante de mis hermanos. Felicia Santa Madre, absoluto de lo inminente, lanzo un beso de retardo a tu llave, solamente. ¿Quién fuera madre, el pañuelo que van jugando a esas lágrimas, perfumadita de amor por el pueblo que te clama? ¿Quién fuera ese bañuelo, señora de Azul y Naca, fiel reflejo de la luna y de los vientos que abran? Cuando acarician tu plonda, tus mejillas son rosadas. Yo quisiera que el dolor ya no se derramara, que mi alma sea la cura de tu pena desbocada, que no tenga que mirar esas manitas atadas y la sangre de esa espalda, y que no hubiera un pañuelo en tus manos, en tus manos rosas blancas. Se abrieron las puertas del templo celeste de Dios, y dentro de él se vio el arca de la alianza. Hubo ya rayos y truenos, y un terremoto, una tormenta formidable. Después apareció una figura portentosa en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, y coronada por dos estrellas. Y desde entonces hasta hoy, y desde hace más de un siglo y cuarto, la historia anunciará como reina de los morados corazones, que celebrarán en los próximos años esta efeméride. Que no es más que replicar en la historia el cariño por la Madre de Dios, que aquí es hermosura, hecha lágrima, sobre una anacarada té, de la que es faro y guía de nuestras vidas. Y es aquí, como no sabemos, mejor que de otra forma, en esta tierra de nuestra Andalucía, y nuestra isla, como tierra mariana sin excepción. Llevamos a nuestra las palabras de la Sagrada Critura, a Cristo por María. En nuestra religiosidad popular, el pueblo de San Fernando lleva a gala en nombre de María. se llame carne, pastora, esperanza, amargura, o lágrima. Al fin, son todas María en sus distintas vocaciones. María es un nombre propio, femenino, de origen griego, que deriva de la palabra mía, que significa esencia elegida, la mano de Dios. La historia de la Virgen María a eso, ese nombre, es el más usado en el mundo occidental. Según la Biblia, la Virgen nació en Nazaret. Señor, hermano mayor y junta de gobierno, de mi querida hermandad de la columna y María Santísima de la Lágrima, señor vicario marquial, señoras prioras y hermandadas de nuestra ciudad, grupo joven y hermanos todos. Solo daros la gracia por contar con mi humilde persona para felicitar el día de hoy a la Madre de Dios, a María Santísima de la Lágrima. Aunque todos me conocéis, no soy columnero de la siguiente. Allá por los años por el año 93, el de las manitas atadas y la mirada perdida me atrapó y ella, la reina de todos los columneros, me cautivó. Soy más de venir a ver a mis titulares cualquier día del año, a cualquier hora, aunque me gusta participar en todo lo que organiza la hermandad, vivir la hermandad día a día. Esta hermandad, como un champán, tiene vida todo el año, ya sea en su casa de hermandad, organizando cualquier acto de esa gran bolsa de calidad a sus cultos convivencia, o lo mejor que creo que tiene esta hermandad que se implica y trabaja por su mayor patrimonio, sus hermanos más jóvenes, ese grupo joven tan vivo y con ganas de trabajar y formarse. Porque ellos son el futuro que nunca tenéis de ser como soy. Y un domingo de ramos sin estar con mis titulares no tendría sentido, ya sea más usurpado, en el pueblo de Camarate, de acólito perfumando su palio, de colaborador y si hace falta dándole agua a mi gente de abajo. Donde sea, pero con mis titulares, de cierto columnero de corazón morado, pero con banditos azul. ¿Cuál fue su pecado, madre? ¿Por qué le hicieron derramar el tesoro de su sangre? Tus lágrimas de bondad, tu mirada tan divina son fervor en mi oración, lágrimas en mi corazón. Y razón para abrarte, esas manitas atadas y los flagelos al aire, dolor de la tierra santa. Se me escapan las palabras y el sentido me arde. Y abajotada mi plegaria para decirte a ti, madre, no los dejes, reina santa, que tus suspiros son aire, que enamoran malas a estas que te cantan a tu planta. Mil veces por ti daría mi vida en semana santa, mil veces me prendería a tu pureza cuando veo caminar por las calles de mi alma. Te pido consuelo, madre, te suplico el bienestar de quienes han perdido y ven suspirar de tus lágrimas benditas y te imploro sabiduría cuando te tengo delante y te grito Ave María. Amén. 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 Felicidades, María. Felicidades, Lázaro. Felicidades, Padre mía. Felicidades, Padre mía. Felicidades, Santa Madre. Y para despedirnos de ellas, pongámonos de pie para entornar las almas. Amén. Flor de las flores, muestra a ti, de tu gloria los resplandores, que en el cielo tan solo te ama mejor. Virgen santa, Virgen pura, vina esperanza y dulzura del alma que en ti confía. Madre de Dios, Madre mía, mientras mi vida alentaré, todo mi amor es para ti. Mas si mi amor te olvidaré, Madre mía. Madre mía, mas si mi amor te olvidaré, tú no te olvides de mí. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor lo que diga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.